Y esta tarde, precisamente, la cantera del básquet Zaragoza ha vivido su puesta de largo en un acto que ha reunido a jugadores y técnicos de sus siete equipos base. Más de 80 niños han teñido de rojo una presentación oficial que este año ha sido más especial al contar también con los dos nuevos conjuntos femeninos del club zaragozano. Hay que olvidar que uno de los objetivos del básquet Zaragoza es fomentar el baloncesto en su ciudad y en su región. Entonces, para nosotros hoy es muy importante, porque sobre todo hemos dado un paso también adelante, que es incorporar la sección femenina desde pequeñitas, de preinfantil a infantil, y que se pedía gritos, porque ya venían niñas de la escuela, había gente que también quería participar en nuestro club.